Mirad por donde viene Pau. Estamos nosotras por encima de la montaña. Lo que os voy a enseñar ahora es yo instalarnos y la vista que yo he tenido de... Seguramente alguno me parezca que llevamos un poco de comida. Desearnos suerte, a ver por donde sale. Lo hemos grabado, obviamente, porque en ese momento... Mirad los contrastes, hemos pasado. Mami. Vivieron en la Segunda Guerra Mundial y este es nuestro destino. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen o Pipilastro, porque en los últimos vídeos no paro de hacerme trenza. Y bueno, hoy es domingo 16, 16, 19 19 de julio. Son ahora mismo las 8 de la mañana, nos hemos levantado nos hemos, pues eso, vestido de deporte porque nos vamos de excursión. Ahora en el coche os cuento toda la historia de a qué excursión íbamos a ir a qué excursión vamos a ir os enseño fotos, os enseño os cuento toda la pesca pero ahora mismo tengo prisa porque tengo que tomarme el café, desayunar y preparar unos sándwiches para cuando lleguemos allí comernos un sándwich a mediodía antes de empezar la vuelta a casa así que nada voy a preparar los sándwiches. Compré este pan el otro día porque el que yo utilizo es pan Ezequiel y lo tengo congelado y luego, aunque no estuviese congelado es un pan que se queda bastante duro y compré este que está súper bien de ingredientes y luego pues, no sé, no tiene azúcar está fenomenal así que vamos a probarlo me hace mucha gracia que se llama Happy Campers que es como se llamaban nuestros sacos de dormir voy a prepararlo de albahaca mirad cómo tenemos la albahaca de bien o sea, ha crecido un montón era súper finita cuando la trajimos y súper chiquitita tomate, también le voy a poner y mozzarella de esta vegana que está buenísima básicamente va a ser un sándwich caprese aquí tengo preparado lo que nos vamos a llevar esto es agua más agua más agua agua congelada los dos cafés y luego aquí tengo como snack la comida de Gigi los dos sándwiches esto es edamame crujiente que está muy bueno y dos plátanos seguramente algunos parezca que llevamos un poco de comida pero no queremos como hincharnos y luego con la panza llena bajar no es como ir de picnic sino que es de excursión para coger algo de energía y volvernos y luego ya haremos la comida grande del día cuando volvamos esta tarde rollo de merenda cera una tostada porque no sabía que desayunar y digo ya que estoy tostando pan porque este pan lo que te dice es que antes de hacer el sándwich tienes que ponerlo en la tostadora un poco voy a meter una tostada de tomate que ha sobrado Pau ha ido por el coche yo voy a terminar de desayunar esta señorita de aquí también se viene estaba ahí fuera tomando el sol ¿verdad Gigi? ¿estabas tomando el sol? ¿estabas tomando el sol? Gigi, ven, toma ni caso voy a terminarme mi tostada aquí sentada Gigi, no ven aquí he preparado esta leche con cereales y plátanos en casa porque tenía más hambre y digo desayuno en el coche porque no me daba tiempo de desayunar en casa ¿has visto que tienen sentido los tarritos que siempre guardo? estamos en el coche ya solamente nos quedan 6 minutos para llegar teníamos una hora de camino y la verdad es que no he grabado nada porque hemos ido cantando sonciones de George y Ezra que nos encanta el caso es que íbamos a ir a un lago que se llama Blanca Lake que os voy a dejar por aquí una foto porque es brutal es súper bonito es como que se hace con el agua de un glaciar o algo así ¿no? es como literal subes una montaña súper, súper, súper empinada y arriba del todo hay un lago con el agua azul de este como que ni es azul ni es verde turquesa hay una página web que usamos para cuando vamos a ir a los campings o cuando vamos a ir a hacer algún hike en el que la gente pone pues comentarios, fotos y no sé cuánto y había comentarios de hace 4 días que todavía había nieve que llevásemos los mapas descargados porque en alguna zona el camino no se veía por la nieve que recomendaban llevar botas de montaña incluso si llevabas los palitos estos para andar muchísimo mejor y ha sido como estaba todo embarrado también sí, que estaba todo embarrado y ha sido como bueno, pues igual esperamos a agosto que sabemos que en agosto va a estar bien y entonces de últimas nos pusimos a buscar otra excursión y vamos a ir a una que se llama Snow Lake que aunque el nombre diga nieve supuestamente no tiene nieve nos acomodamos a último momento sí, sí, es que fue ayer a las 10 de la noche o sea, ya metiéndonos en la cama lo teníamos todo súper organizadito cenamos pronto nos iban, nos iban, no nos hemos dejado las perfectuals porque estaban en la nevera pues mira que lo he pensado esta mañana bueno, no pasa nada llevamos el edad más mil o otro no pasa nada y también las perfectuals era por si íbamos a la otra excursión que iba a ser mucho más larga y más difícil la otra ponía en la página web esta de las excursiones ponía que era difícil y esta pone que es moderada así que bueno, también mejor porque a la otra no íbamos a llevar a Giyini y en esta pues sí llevamos a la pequeña Giyini ya estamos saliéndonos de la autovía empieza nuestra excursión y que teníamos muchas ganas de venir a hacer alguna excursión larga porque aprovechando que Washington es súper bonito y que tiene un montón de sitios para hacer excursiones hay que aprovechar el buen tiempo e ir al monte tres minutitos y ya estamos mirad que verde y que bonito es todo he abierto la puerta del coche y huele a verano a campo de verano me encanta, ¿eh? es el momento de ponerse la gorra me he puesto protección solar a ver si la gorra me entra con la trenza qué estrechura la gorra esta la tengo súper amortizada me la pongo todos los días en fin teléfono mascarilla y nada la mochililla porque no la iba a llevar pero en realidad para ir soltando la cámara es lo mejor y en los momentos en los que haya mucho que subir prefiero soltar la cámara que ir con la cámara en la mano por si me tropiezo lo que sea prefiero ir con las manos sueltas y otra cosa que llevo es la sudadera porque no sabemos si arriba con lo de la nieve hará frío no hará frío desearnos suerte a ver por donde sale la excursión a mí me apetece mirad qué carretera más bonita realmente tengo un poco de apuro por mi pie es que Pau no ha vuelto a hacer deporte desde que se hizo lo del pie y le sigue doliendo de vez en cuando yo creo que sí que estoy en forma porque sí que estaba haciendo deporte pero tengo el cuerpo cansado de haber hecho deporte toda la semana pero bueno también tengo muchas ganas así que cuando el cuerpo no puede puede la mente mirad cómo se ve allá arriba la nieve ya todavía estamos aquí en el parking y ya empezamos a caminar justo aquí empieza se llama Snow Lake no nos hemos traído el dron porque pone que no se puede volar dron aparentemente parece que hay al lado del lago una cabina y fue hecha en 1936 podían dormir hasta 24 personas y en esta cabina invitaban a gente que hacía el trail o sea caminantes que subían y también a Boy Scout tanto él que la construyó como su hijo sirvieron en la segunda guerra mundial y que al final dice que el hijo murió en un accidente y que luego el padre nunca más quiso volver a la cabina por los recuerdos y así con el tiempo la cabina se cayó por la falta de cuidado y porque hubo una nevada muy fuerte en 1950 como que se heredó la propiedad supongo que sería la tierra porque se dice que eso colapsó y se cayó pues no sé y que luego fue vendido al servicio de bosques de los Estados Unidos a principios de los 70 y que ahora pues es una parte de la naturaleza de aquí y punto ahora mismo estamos aquí y este es nuestro destino o sea tenemos que hacer todo esto pero si nos parece que no es suficientemente largo igual podemos llegar hasta hasta este lago ¿no? bueno ya veremos que todo esto es montaña claro hasta aquí ida y vuelta estos son 3 horas 40 una hora y media más igual ¿tú no crees que 3 horas 40 está bien? igual es demasiado pero bueno no lo sé cuando fuimos el insufrible ese estuvimos ahí 5 horas y media 6 horas ¿no? está pasando un bicho por delante eso fue terrible bueno venga pero creo que la inclinación aquí es mucho menor así que venga iremos viendo vamos y luego aquí te pone lo del el bicho este insufrible que no te hagas en grupos y que social distancing vaya y por ahí donde va a pasar Gigi Gigi ¿tú por dónde vas? vaya, 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 vaya mami vaya vaya mira, mira la excursionista mirad los contrastes hemos pasado por zona verde ya venimos ahí ahora todo esto lleno de rocas que hemos tenido que coger a Gigi porque se va haciendo polvo ahí viene gente espera, me quito no, no, no y ahora aquí más verde en cuanto crucemos esto más verde hemos hecho una paradita para beber agua todo el papa, la mamá y la bebé ¿tienes Gigi? adiós se ve todo brillante un poco mirad si hemos subido que ya tenemos la montaña casi estamos nosotras por encima de la montaña la bebé que calorazo lo peor del trail el estar todo el camino así cuando pasa alguien vas a poner la mascarilla cuando no ahora es la misma técnica que hace todo el mundo si no es imposible subir el monte este con la mascarilla tengo el bigote no se te ve te has puesto la gorra estamos haciendo un parón no lo hemos grabado obviamente porque en esos momentos estaba balanceándome entre piedras para hacer esto una escalada llamadme la madre del año ha sido que le he dicho a Pau me gustaría que estuviese grabando esto pero es que no podía apoyarme mantener el equilibrio de Gigi y sacar la cámara destaparla dársela que sudada ya casi estamos mira hay super poco monte por encima de hecho la nieve ya a los tadones me llega ya no hay nieve lo que hay bichos hay bichillos ya estamos en la cima por ahí va la madre del año estas piedras ya no son como las de antes ahora es que se ve barro antes era solo piedra y se ve Gigi intentando coger una rama es mi vegetariana a ver que puede ser cartel hay un cartel y hay bastante gente parece que hay como las vistas al lago venga venga estamos ya llegando arriba que bonitos que no lo había visto lo que os voy a enseñar ahora es yo escalando y la vista que yo he tenido de sobrepasar mis ojos esta piedra que lo cae enfrente brutal compensa otro monte que acaba de coronar nos hemos sentado aquí a ver las vistas y a beber agua y venía por el camino diciéndole a Pau vamos a pasar muchísimo frío arriba riéndome bueno no me veis nada de la sudadera pues parece que no pero llegas súper sudado y una vez que te sientas aquí corres fresquillo se está súper agustico ahora con la sudadera y mirad que vista acá Gigi suda olímpicamente de la vista pero nosotros estamos encantados y el siguiente plan es bajar ahí abajo estamos llegando al agua ya casi estamos se está súper agustico yo de hecho ya me he dejado la sudadera y todo la bajada y supongo que por estar más cerca del agua hay más fresquito bueno es que incluso hay nieve y no sé por qué estoy contando esto es que estoy pensando también en no matarme porque mirad cómo está el suelo espero que tenga algún sentido os voy a enseñar la nieve y todo esto está bastante enguarrado o sea enguarrado embarrado mirad Gigi como lleva Gigi en brazo vamos a meternos en el fango uh esto es hielo mirad qué pasada de piscinita tenemos aquí nos dan ganas de meternos qué pasada el color del agua muy fuerte la nieve y aquellos allí en bikini ya hemos encontrado sitio estamos aquí en esta roquita es justo ahí abajo el agua hay algunos espacios en los que te puedes acercar al agua incluso meter los pies son muy pequeños y hay como grupitos de gente entonces no hemos decidido venir aquí y mirad qué vista tenemos delante o sea brutal vamos a comernos aquí el sándwich incluso hay gente que se trae lo del paddleboard que se lo trae inflable lo infla aquí y mirad qué a gustito se planta en mitad del lago y nada vamos a y nada te has tirado el tapón de la botella ¿eres capaz de ir? mirad por dónde viene Pau ¿lo tienes? ¿sí? ¿está fría? está muy fría está fría ¿verdad? súper rico ¿no? muy bueno con hambre más a Pau se lo he hecho de tres plantas me lo ha pedido especial de tres plantas con hummus bocadillo especial y ahí está bueno ¿qué tal tu baño? qué frío cuando empezaba nada la ciudad de Japón he llegado bien pero la vuelta era que no podía no podía ni respirar casi y así como vamos a llegar vamos a llegar me alegro que se me haya quedado lo ha conseguido por ahí hay gente con colchones hinchables también y por aquí están los calzoncillos de Pau secándose esta es Gigi después de comer por favor miradla con el cuello ahí echado para atrás que creo que no se ve bien patas colgando tercer pico coronado en menos de dos años de vida ya son las dos de la tarde y mirad seguimos aquí que se ha quedado este sitio ya súper vacío pero vamos a empezar a bajar para abajo porque seguramente tengamos como una hora y pico creemos así que tranquilamente para abajo y así aprovechamos que tenemos el coche y directo vamos a ir al súper a hacer compra para la semana y así aprovechamos que tenemos el coche no hay que ir esta semana a dar bandazos ni con el calor que ya parece que ha entrado el calor en Seattle mirad qué paisaje para empezar el camino a casa brutal ¿me das agua a mí también? no hay que ir eso me 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 ya tenemos felicidades cuando llega está llegando al coche y se dice pronto pero llegamos aquí mirad ya estamos donde está el parking nos vamos a aparcar un poco y más abajo antes no me he dado cuenta no me he fijado bien que eran esto pero tienen como un montón de tipo hotel o cabañas o así que anda que no entraba ahora mismo algún sitio de eso de una ducha estoy soñando me decía pago cuando estamos bajando salió en la subida que os diga pago voy e incluso hasta rápido me gusta me motivo hoy con fuerza pero la bajada es que me hago voy con miedo de apoyar mal el pie y de hacerme año en el tobillo tenía súper concentrado que quería acabase ya y me ha dicho pago tiene ganas de acabar y digo tengo ganas pero no de acabar esto sino de mirad que ríaz suelo aquí al lado yo no acaba esto sino de estar ya duchada con el pelo lavado el pelo cepillado y ya lista para sentarme en el sofá con mi pijama o de bañarme aquí no tienes calor pavos sudando qué gustazo madre mía y ya hemos ido a trader yo se me ha olvidado grabar completamente llamó y la bolsita y ahora está pago aquí haciendo cola no sé si lo veis allí en la heladería porque dice que hoy tomamos helado que no lo merecemos ahí viene míralo 3 ha escogido esto es cono se me cae 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 si llevamos dos sabores y lo de arriba es como trocitos de cono y que 25 y nos hemos t�mbados no se hemos salido y fuera a tomarnos bueno yo me he salido con agua pago a Pedió la pizza, ahora está él con una cerveza. Estamos aquí fuera, vamos a estar colocando la compra también. Ah, por cierto, comer pizza porque ya es una tradición de que cuando vamos de excursión... Los perros del vecino, tío. ¿Hay más perros de normal? ¿Hay invitados? Y me voy a meter dentro. Ladran porque está allí, pero bueno, que digo que es como tradición, porque el año pasado hicimos un hike de esos también hiper largo. Pedimos pizza y entonces sabíamos que cuando organizamos el plan de la excursión fue como el viernes ni el sábado cenamos pizza y así el domingo después de la excursión una pizza súper merecida. Y nada, ese es nuestro plan. A ver si llama el repartidor y a comer. Gigi rompiendo los planitos. Preciosa. Ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. Gracias por ver el video.